Shinzo wo Sasageyo con la izquierda por Erwin Ha llegado el momento de hablar del meme Es la parte 3, parte 1 En redes sociales no se habla de absolutamente otra cosa Del por qué Mappa ha dividido Shingeki no Gyojin en tantas partes Y se supone era una temporada final Así que vamos a dar luz en el asunto Vamos a hablar un poco del por qué esto puede estar pasando Y por qué se nota como esa diferencia con Wit Por lo que hay que tener en claro una cosa Shingeki no Gyojin era la obra principal de Wit Studio Y se tomaron 4 años para desarrollar la segunda, tercera y tercera temporada parte 2 O sea, se publicó la primera y aquellos que la siguieron en 2013-2014 No dejarán mentir que nos hablaba de otra cosa Que no sea de cuándo va a salir la segunda temporada y cuándo va a salir Y se tardaron unos 4 años en desarrollarla Desde el 2020 o más bien, desde el 2019 Con la segunda parte de la tercera temporada Wit Studio ya había anunciado que no iban a continuar animando la serie Por el reto que representaba Yo ya había explicado cómo el director Tetsuro Araki Tenía mucha influencia en lo que fue el anime de Wit Studio Él viene de Madhouse, una casa animadora Que recibió muchísimas denuncias Pues por sobrecargas laborales Así que él no quería hacer lo mismo Y pues Attack on Titan representaba un reto técnico impresionante De ahí que la parte 2 de la tercera temporada Contase con 10 capítulos únicamente Para poder cubrir toda la animación Las batallas y los combates Está claro que existen de animes a animes O sea, hay animes que únicamente son diálogo Y pueden salir muy seguido Y también hay animes que son de la Shonen Jump Como lo sería Kimetsu no Yaiba Un manga o un anime de la Shonen Jump Que sea para niños de 13 años en adelante Obviamente suele tener más presupuesto Más planeación Y también se le suele dar más importancia Porque se vende más rápido En el caso de Shingeki La cosa ya no está tan sencilla como en un inicio La obra se ha tornado muy obscura Y según todos los rumores Mappa fue el único que aceptó el reto Pues de tomar Attack on Titan Dicho esto Desde el 2020 Hajime y Seiyama y Mappa Han estado trabajando en conjunto El primer objetivo Fue que el 9 de abril del 2021 Que fue cuando se publicó El último capítulo del manga También se publicase el 16º episodio De la temporada final O sea Como una especie de homenaje Ahora el homenaje Es a los 10 años del anime Mucho del equipo de Wit Studio Que fue la primera obra O sea Attack on Titan fue su primer trabajo Fue con lo que arrancaron operaciones Así que Mucho del equipo Ahora está en Mappa Sin embargo No todos De verdad que desde el director Tetsuro Araki Hasta aquí Oya Sano Que diseñaba los personajes Se siente la ausencia De estos talentos Ahora Quedan 9 capítulos de manga ¿Por qué dividirlos en dos partes? O sea Son muy poquitos Ahora no voy a hacer spoiler Pero hay una gran batalla Que el autor la titula La batalla entre el cielo y la tierra Esa batalla podría ser Que Studio Mappa La alargue con escenas nuevas Escenas extra Porque es en verdad Un momento en el que La acción brilla Yo creo que Gran parte De que dividan Esta temporada Por decirlo así O esta conclusión Es precisamente Porque quieren Alargar el espectáculo Esta batalla Entre el cielo y la tierra De verdad Que tiene mucho Para explotar Los lectores del manga Sabrán a qué me refiero Pero ya pasaré A ello con spoilers Por lo que incluso Podría tratarse De un material Original del anime Porque Hajime Isayama No tiene ningún otro proyecto Yo creo que la razón De la que haya estado Dos años sin trabajar Fue para desarrollar Lo que sería El final de su obra Pero en anime Directamente Porque cuando pasó De Wit a Mappa Esto fue por parte De la editorial Kodansha O sea La obra no le pertenece Enteramente a Hajime Isayama Sin embargo Ya se tenían estos planes De que el anime De Shingeki no Kyojin En su final Fuese algo Extraordinario Nunca antes visto Por lo que yo creo Que Hajime Isayama Está participando En lo que sería Esta segunda parte Y esperan Muchas sorpresas Con respecto al epílogo De hecho Hace unos días El propio Isayama Mencionó Que estaba pensando En un spin-off De Levi Pero te voy a dejar La información A partir de este punto Recientemente En una entrevista Exclusiva Para Crunchyroll Hajime Isayama Reveló información Muy interesante La cual Es la siguiente Para esta entrevista Se le hizo la pregunta Si tenía en mente Expandir el universo De Attack on Titan A través de alguna obra O spin-off Actualmente Existen bastantes El Sensei Respondió Que sí Que le ha tentado La idea De hacer un spin-off Contando la perspectiva De Levi De los eventos Ocurridos En la serie Sin embargo Menciona que Esta es una idea Muy vaga Y que vaya a ser Poco probable Que la haga realidad Sin embargo A pesar de que Él mismo Mata las esperanzas Tenemos información Que puede aumentar El hype Con respecto a esto Ya se había anunciado Por parte de Estudio Mapa Que harían Una OVA Original Centrándose En la perspectiva De Annie Levi Y Mikasa Te voy a poner El video En el cual Los actores de voz Nos dan esta noticia Pues bien El OVA puede ser Un punto de partida Para Hajime Y Sayama Ya que como bien Se explica Se centrará En el personaje De Levi El cual Él aún Quiere explorar Un elemento Muy interesante Acerca del personaje De Levi Es que representa Un gusto específico Del Bangaka Si sigues mi canal Te habrás enterado Que Levi Ackerman Está inspirado En el personaje De Rorschach Del cómic De Watchmen El mismo Lo llegó a declarar Para la Besatsu Shonen Magazine Entre el 2013 Y el 2014 Explicándole A uno de los lectores Porque utilizaba Ese pañuelo En inspiración Del personaje De Rorschach Realmente Creo que La OVA Anunciada Puede ser Un punto de partida Para esta nueva Historia Attack on Titan Porque Hajime Y Sayama Lo que deja ver Entre líneas Es que se le dificultaría Volver a escribir Una historia Sin embargo Ya había mencionado Con anterioridad Junto con Kawaku Shintaro Que tenían en mente Unas 5 historias Alternativas Únicamente Como borradores Hajime Y Sayama Claramente No tiene intenciones De publicar Más material Al menos A corto plazo Ya existen Unas obras Que nos cuentan El origen De Levi Como el soldado Más fuerte De la humanidad Está basado En un manga Supervisado Por Hajime Y Sayama La historia Contiene Elementos Simbólicos Muy importantes Que revelan Mucha información De la trama La autora Porque fue una mangaka La que ilustró Este manga Y Hajime Y Sayama Estuvieron en contacto Con muchos De los símbolos Como también Terminó ocurriendo Con los Gears Otra OVA Que supervisó Hajime Y Sayama Por lo que yo creo Que hay que subir Un poco Las expectativas Acerca De la prometida OVA Que va a ser Estudio Mapa Podemos hablar Incluso De una OVA En varias partes De ahí Que se tome Su tiempo Y que también Sean seleccionados Tres personajes En específico Mikasa Annie Y Levi Por lo que incluso Puede tratarse De una OVA Para cada uno Dentro del manga De Attack on Titan Aún existen Misterios Por explorar Como lo es El clan De la madre De Mikasa Los Asumabito Mikasa También es una Ackerman Así como Levi Los cuales Tienen un Vínculo Muy importante Con el poder De los Titanes Algo que hasta Cierto punto Fue un Isayama Forgot O sea No nos explicó Del todo Cómo funcionaba Esta conexión Por lo que Estas Ovas Pueden complementar Incluso Información Que los fans Quieren saber Como la que Ya te acabo De mencionar Hasta aquí Llegamos a la parte Sin spoilers Por lo que Yo creo Que también Estas Ovas Podrían influir En que se trate De una Primera parte Hablando enteramente Con spoilers Verdaderamente Me ha parecido Una buena noticia Porque yo creo Que Mapa Se va a enfocar En esta batalla Del cielo y la tierra Pero Que es La de los Nueve Titanes De épocas pasadas Yo creo Que la han titulado Así Por algo similar A la batalla De Shigansina En el cual Como te dije Hasta Wit Tuvo que reducir El número De capítulos Para poder Animar De mejor Manera Las batallas De ahí Que reluciese Tanto Por eso Yo creo Que Mapa Está Hasta cierto Punto Intentando Reducir Los episodios Pero aumentar La calidad Por lo que Creo que La principal Razón De la división Es que Toda la animación Se fue En la batalla De los Nueve Titanes De épocas pasadas Y que eso Va a ser Un arco Que nos va a Volar la cabeza Y que Mapa Quiere hacer Algo Con ello Estos capítulos Cuando se publicaron Originalmente Isayama Ya estaba Trabajando Con el equipo De Mapa Por lo tanto Es muy posible Que el anime Tenga muchísimo Más De donde Agarrarse Con las peleas De ahí Que tengan Que hacer La división Porque todo El presupuesto Toda la animación Y todo el trabajo Se estaría yendo En esta Gran batalla Entre el cielo Y la tierra De los Nueve Titanes De épocas pasadas Pero También surge La pregunta De que Iría La segunda Parte Pues bien Yo firmemente Creo Que esta batalla Entre todos Los titanes Pues terminará Cuando Eren Y Zeke Pierden la cabeza Es decir Al mismo tiempo Que Levi Y Mikasa Ackerman Pues los Asesinan El trailer Con el plano De Eren Es lo que nos deja Un poco ver Entre líneas Que veríamos Lo que sería La muerte De Eren Ahora ¿Por qué Una segunda Parte? Son muy Pocos capítulos Pero Si has seguido El manga Te habrás enterado Que Isayama Hizo un epílogo Después del final En el cual Se relatan Los años Posteriores A la gran guerra Y a que Eren Muera Y como la humanidad Y Paradis Al final Si terminan Enfrentándose Por lo que Firmemente Pienso Que esta segunda Parte Podría contarnos Un poco más Acerca del epílogo Que Hajime Y Sayama Tiene en mente Recién Acabas de escuchar Que tiene ideas Acerca de Levi Ackerman Porque este elemento No se cerró Del todo ¿Qué son los Ackerman? ¿Por qué tienen El poder de los titanes? Sabemos que están Conectados a ellos Pero aún así Hay más elementos Por explicar Sin embargo Parte del final Y parte del mensaje Es que Eren Salva a sus amigos Salva a Mikasa Jan Connie Reiner Gabi Falco Levi Onyan Compón Yelena Termina salvando A sus amigos Y en parte Ese es el mensaje De la obra Que ellos vivan Largas vidas Y en parte El mismo lo dice En el capítulo 133 Que lo que ha hecho Con el poder De la coordenada Fue arrebatarle La libertad al mundo Para dársela A sus amigos Incluso darles La libertad De asesinarle Por lo tanto Eren lo que hizo Lo hizo por sus amigos Incluso se lo explica Armin al final Que quería dejarlos Como unos héroes Y yo creo que Podríamos ver Un poco más Esa repercusión Con el tiempo De los héroes De lo que fue El imperio de Eldia De lo que es El mundo de Shingeki Ya habíamos mencionado Lo de los Asumabito Que eran un clan Distinto Pues ahí se había mencionado Odija El mundo exterior La propia Kiyomi Había dicho Que antes Los Eldianos Eran símbolo De estatus Y que algo pasó O sea La gran guerra De los titanes Es un elemento Que desconocemos Totalmente De la obra Y se llama Nos cuenta Que ese fue el evento Que crea las murallas Hechas de colosales Y que Eren Rompe para aplastarlos También También el símbolo Del árbol En el capítulo 133 Cuando Reiner Sugiere que Eren Quiere que lo detengan Pero robándole El poder del fundador Él los transporta Hasta la dimensión De los caminos Pero es una línea Recta O sea Ellos caminan Pero salen Pues por detrás Entonces Este me parece Un elemento simbólico Muy importante Con las hojas extra Ya que todos Los que se encuentran Ahí Van a terminar Con vida De hecho Son conmemorados Como héroes Y son los que viven Largas vidas Pero entre las hojas extra Y lo que sería El tercer episodio Pecadores Es que hay Esta conexión Muy interesante Con el árbol Y los supervivientes Del retumbar de la tierra Y también Lo curioso Que termina siendo Como Isayama Nos presenta La última hoja En paralelo A cuando Ymir Se encuentra Al árbol Del poder de los titanes O sea Ya te mencioné La importancia Que tienen los símbolos Y yo creo Que el anime Puede conectarlos De mejor manera O al menos Dejarnos ver Una versión nueva Así que yo creo Que ahí está Todo el trabajo En crear una experiencia Distinta al manga O al menos Que el mensaje Llegue con más fuerza Y tomarse más tiempo No me dejarán mentir Que para algunos lectores Se sintió hasta cierto punto Medio apresurado Al final Pero que se estén Tomando el tiempo Con el anime Es un buen síntoma Al menos para mi gusto Y también porque Me queda para hacer Contenido Para alimentar a mi gato Esto ha sido todo De mi parte Shinzo Wasasageyo Y les presento A Igi Mi gato Si ya vieron Yo-Yo Espero que vean El parecido Y nos estamos viendo Muy pronto